No tengo confianza y no lo tengo basado esto en una encuesta, o en muchas encuestas que hay en la Argentina dando vuelta, que muestran un escenario de paridad. Yo tengo una percepción más ligada a la recorrida por el país, a estar en contacto con la gente. Yo creo que la Argentina va a avanzar decididamente a consolidar un proceso democrático, un proceso de integración al mundo, por ejemplo, responsabilidad en términos de la emisión del mensaje, tiene mucho que ver con lo que está pasando con el candidato a presidente del otro sector, del Frente con Todos. La responsabilidad y la emisión de la palabra y el mensaje en una campaña política es muy importante. Se dicen muchas tonterías cuando uno está más lejos del poder. Y me parece que ha habido... ¿Y usted cree que eso es lo que está pasando con Alberto Fernández? Exactamente, ha tenido posturas demagógicas y algunas construcciones dirigidas a provocar corrida o eventualmente un escenario parecido al del 2001, donde todos pierden, digamos. Lo que pasa es que el gobierno está consistente en el plano económico, el Banco Central está firme y eso no ocurrió. Se lo dijo Gertzunot en un Twitter. Gertzunot es un economista muy talentoso. Le dijo, usted lo que buscó fue la corrida, lamento que se va a equivocar, no va a ocurrir.